Y hemos sido testigos de imágenes impresionantes de animales que están retomando sus espacios en ausencia de humanos por el confinamiento y Guatemala naturalmente no es la excepción. A continuación, Ligia Toledo nos tiene información desde el CONAP. Veamos. Así es, gracias. Hay que recordar que ayer fue el Día de la Tierra y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas comparte unas fotografías de animales silvestres, más que todo, en donde están disfrutando su hábitat. Y esto es debido a que no hay presencia de personas en los lugares de resguardo y, por supuesto, esto ha beneficiado y es el secretario ejecutivo que nos indica que no es solo este fenómeno que se ha dado en Petén, sino también en otros lugares. Hemos podido observar mucha, mucha fauna en la serie de áreas protegidas que están bajo nuestra supervisión y administración. Pero las fotografías que tuvimos el gusto de compartir el día de ayer son específicamente tomadas en la zona de la Reserva de la Biosfera Maya, en Petén. Entonces, como le digo, la falta de ruido, la falta de personas en los lugares ha hecho que los animales se sientan en una confianza de volver y regresar a sus entornos naturales y poder observar la majestuosidad de estos especímenes que, como le comento, tenemos la dicha de tener muchos que son específicamente endémicos de Guatemala, entre los cuales me gustaría comentarle que tenemos la tortuga blanca, la lagartija espinosa, el cabro vallo, el mono abollador negro, que también, como le digo, es endémico de la selva de Petén. Probablemente en los siguientes días se continuarán viendo a estas especies fuera de su hábitat, pero lo importante y llamado que hacen a la población es respetarlos. Y por supuesto, si por ejemplo hay alguno de estos animales que esté cerca de su hogar y usted tiene miedo, lo importante es que usted no los agreda, comuníquese al número 1547 de CONAP para que ellos lleguen y así puedan ver y evaluar a la especie y demás y colocarlo en donde corresponde. Esta es la información que les traslado hasta ahora con este regreso a su principal.